Bueno amigos, aquí de nuevo nomás quería demostrar un poquito de lo que estoy trabajando al momento. Pues estoy trabajando con este teclado, el SY-1, es el Yamaha, como muchos lo conocen porque tiene el sonido único de la hueva que usan. Y entonces nomás quería demostrarlo porque es un gran teclado, amigos. No es algo que tiene sonidos como por decir que son pues así sonidos bien bonitos o nada. Porque este teclado básicamente es como un teclado monifónico. Entonces no es polifónico que puedes tocar todas las teclas. Solamente puedes tocar así como a una a la vez más o menos. Es monifónico. Entonces, pero ya usando los diferentes funcionamientos, los diferentes parámetros, puedes cambiar el tono del sonido o cómo se suena. Entonces este teclado es de 37 teclas, yo creo. 37 teclas. Entonces de 61. Entonces lo que hice es básicamente, empecé la tecla, la primera tecla de aquí hasta donde termina acá. Entonces básicamente los 37 empezando así, así, son todos originales. También aquí para adelante los hice también original. Entonces aquí en este teclado tiene un transposición que puedes mover el sonido para arriba, para abajo, a los octavos. Y también pues como unos 61, pues ya tienes más teclas para tocar sin tener que mover octavas como el teclado este. Pero básicamente nomás quería enseñarles un poco de los sonidos y cómo suenan y para que pueden mirar que son 100% original, amigos. Nada de que pues los tengo en un iPad o los tengo aquí en el teléfono y el sonido de la hueva y que nada de eso, amigos. Porque aquí sí trabajamos con teclados originales, vintage, como miran. Y sí, sí trabajo con muchos diferentes teclados, amigos. Y con diferentes modelos. Entonces los tengo ahorita. Este es mi favorito, mi Core Cronos. Esto lo uso, van a verlo mucho porque siempre trabajo con este teclado. Este teclado es mi teclado para que recomiendo yo. Entonces este es uno de mis teclados que uso yo mucho para hacer estos tipos de trabajos empezando. Y luego ya puedo empezar con otros modelos de teclado. Pero nomás para empezar, amigos, nomás les voy a enseñar cómo suenan. No todos los sonidos, pero más o menos unos cuantos sonidos. No son nada fantásticos los sonidos que contiene, como mencioné. Pero para que puedan mirar que son originales, los nombré igualmente como están en el teclado este. Aquí tenemos una flauta y también lo nombré una flauta. Entonces aquí vamos a empezar. Pueden ver cómo es igual, idéntico. No se pueden. Entienden? Porque no es un estilo polifónico, como mencioné. Entonces yo lo quiero tener lo más original. Y yo sé que hay muchos que no saben eso. Y cuando lo hacen sus samples, pues tienen, no tienen ese sentido de cómo deben de sonar los sonidos. Hay muchos que pueden acercarse a diferentes sonidos usando sonidos de la fábrica de estos teclados. Como el MS-20 y otros teclados pueden tantearle más o menos. Pero no hay nada que tenerlo más original. Entonces voy a seguirle. Este es un trombón. Y también tengo un trombón. Y pues... Pueden ver las características. Aquí puedes ver que los sonidos suenen presidénticos. Entonces eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando calidad. Estamos buscando que suenen idénticos. Y pues... Ahí vamos más o menos. Haciéndolos. Y hay muchísimos sonidos. Hay muchísimos... Aquí tenemos una trompeta. Nomás voy a enseñarles unas cuantas. Entonces, ahí como pueden ver. Y bueno, pues hice todos los demás amigos. Aunque no son sonidos que suenan, pues, fantástico. Pero lo hice por tener este teclado enterito. Todo es ampliado. Como debe de ser. Los sonidos están como... En su base. Nada de... Efectos o nada que tiene este teclado. Ahora muchos conocen ese sonido. Voy a cambiar el acá arriba también. Entonces, ese es el sonido que muchos usan también para las canciones de Selva Negra. Y bueno, hay muchísimos sonidos como mencioné. Y puedo oír uno por uno por uno. Y pues como mencioné, todos van a sonar casi igualitos. Y vamos a... Vamos a poner este... El Grau Pit. Que se llama Grau Pit. Es esta. Entonces, si alguien quiere algo personalizado de este teclado. Si saben de una combinación o un cierto... You know, que tiene cierto control. Como la Huawei o algo así que quieren tener. Y saben y pues quieren algo que yo le personalice el sonido. Se puede hacer, amigos. Yo puedo hacer esto en... Ya teniendo pues este teclado. Pues lo puedo hacer. Entonces, nomás quería demostrarles, amigos. Este es el Yamaha Hawaii... S-Y-1. Ok. S-Y-1 que se llama. S-Y-1. Y pues ya están todos los 30 sonidos originales ya listos en samples. Y ya los puedo también poner en diferentes formatos. Pero nomás quería demostrarles. Y todavía estoy trabajando para tener todos los diferentes simulaciones. Como están en el teclado. Pero ahorita tengo todo ya más o menos. Pero hay cositas aquí y allá que le puedo ir encontrando para que se pueda tener más cercas al teclado. Pero bueno, amigos. Eso es todo lo que quería mostrarles. Bueno, no les mostré mucho. Pero de todos modos, para que sepan que ya están los sonidos para el S-Y-1 del Yamaha listos para el Kronos. Y los voy a tener para otros teclados si piden. Entonces, pues ahí estamos, amigos. Siempre haciendo samples nuevos y diferentes y únicos aquí. Y entonces, pues les recomiendo que solamente compren de gente que de veras los hacen, amigos. Yo sé que hay bien poquitas personas que los hacen y yo no estoy en competición con nadie. Entonces, yo recomiendo, pues si hay alguien que los hacen, de veras los hacen y los tienen. Pues hay algo que, you know, pues yo recomiendo ir con esas personas o mí. Como digo, yo no estoy en competición. Yo, you know, hago este trabajo porque me gusta. Pero de nuevo, amigos, es un trabajo que dura tiempo, dura horas y dura también dinero para conseguir estos teclados que ya no se pueden encontrar. Y también para obtenerlos solamente para hacerles este trabajo. Es un tiempo y dinero que uno gasta de su tiempo, pues de todo que uno hace. Entonces, pues, como digo, no hay muchos que yo he visto que los tienen. Muchos dicen que los tienen, pero nunca lo demuestran. Nunca demuestran lo original. Hay personas que hacen samples, pero dicen que tienen, pero nunca han demostrado que lo tienen. Entonces, yo quiero estar demostrando que sí, de veras vienen. Los tengo. Y tengo muchísimos teclados también, amigos. No los demuestro todas, pero todos los que yo he tenido vienen originalmente del teclado. Ok, entonces, si están interesados, pues déjame saber, dándame un mensaje a mi aquí a YouTube o también a mi correo electrónico, mensaje de teléfono. Y si están interesados en esto, si podemos hablar sobre precio y todo eso. Y entonces, bueno, ahí estamos, amigos. Ahí estamos. Gracias por ver el video y estar suscritos. Los que están suscritos y pues siguen viendo mis nuevos videos. Voy a tener más teclados, más originales, más diferentes, más únicos y pues vamos a seguir haciendo el trabajo. Bueno, amigos, hasta luego. Ahí después ya hacemos otros videos.